Sol espléndido y radiante en la ancha esfera sujeto, no te pregunto el secreto de tu esplendor rutilante, ni por qué nube distante tiñes de ópalo y rubí, pero perdóname si te pregunto en mi querella si estará pensando en mí como estoy pensando en ella. Luna, brillante topacio, que entre nebuloso tul cruzas la techumbre azul de las alas del espacio, si se fijaron despacio sus bellos ojos en ti, y si la miraste, di si estaba doliente y bella, si estaba pensando en mí como estoy pensando en ella. Mar inmenso, que te agitas sobre tu lecho de arena, y que hora en bonanza plena tus olas no precipitas, tú que bañas las benditas riberas donde viví, los sitios donde la vi, tan pura, tan dulce y bella, responde, si piensa en mí como estoy pensando en ella. Brisa, que acaso pasando jugaste con sus cabellos, tú que besaste su cuello, su mejilla, acariciando, y que luego murmurando te fuiste lejos de allí, si eres la misma que aquí pasas sin marcar tu huella, responde, si piensa en mí como estoy pensando en ella. Noche apacible y serena, por más que te cause enojos, que sean más bellos sus ojos y más negra su melena, presta un consuelo en mi pena, ya que sufriendo viví, y, pues, no llega hasta aquí el resplandor de esa estrella, responde, si piensa en mí como estoy pensando en ella. Nubes que en blanco celaje bordáis el manto del cielo, cual aves que alzan el vuelo sobre el inmenso paisaje, decidme, si en vuestro viaje lejos, muy lejos de aquí, llegasteis a verla, y si respondéis a mi querella, si estaba pensando en mí como estoy pensando en ella. Sol y luna, mar y viento, nubes y noche, ayudadme, y en vuestro idioma contadme, si es mío su pensamiento, si es igual su sentimiento a este que mi pecho hiere, decid, si mi amor prefiere a la calma que perdió, decidme, en fin, si me quiere lo mismo que la amo yo.